Imagínense si tuviera Barranca lo que hubiera hecho Brito con Chivilcoy. ¿Qué tal, arquitecta? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué hubiera hecho Brito allá en Chivilcoy si tuviera Barranca? Ay, no sé, no, no. Es algo muy sensible con el paisaje, así que imagino que hubiéramos estado trabajando y no haberla quitado, obviamente. Bueno, vamos a decir que estamos hablando con la arquitecta Andrea Bacaro, que es directora de planeamiento de la Municipalidad de Chivilcoy. Sí. Esta semana ustedes lograron aprobar el Código de Planeamiento Urbano, ¿verdad? Sí, Lili. Mirá, un saludo a todos tus oyentes. Primero, soy la directora de Obras Públicas. Nosotros no contamos con un área de planeamiento dentro del municipio, pero trabajamos en equipo con el área de Catastro. Bien. Sí, que tenemos allí una supervisora, la arquitecta Florencia Echaide, y el secretario de Obras Públicas, el arquitecto Eduardo Alonso. Bien. Bueno, algo muy importante, Lili, decirte que tenemos la resolución y la firma y la convalidación del gobernador de la provincia para nuestro Código de Zonificación, actualizado después de 20 años, el último que tenemos es del año 2001, más de 20 años, que había quedado, por supuesto, obsoleto. Bien. Bueno, igual no se preocupe, porque nosotros tenemos el del año 87, que se llamaba San Pedro 2000, así que imagínense. Yo me enteré de la noticia leyendo la noticia por la provincia de Buenos Aires que habían logrado aprobar el Código Urbano y ahí fue que se me ocurrió llamar para ver cómo lo habían hecho, o sea, cómo se organizaron, o sea, bueno, tienen 20 años de antigüedad y cuántos años de trabajo para el Código de Planificación. Tenemos siete años ininterrumpidos de trabajo. ¿Siete años? Siete años, aunque no lo creas. Igualmente, el periodo de pandemia, obviamente, de alguna manera retrasó los encuentros. Pero esto arranca primero con una decisión y un apoyo político, que es el de nuestro intendente Guillermo Britos, para trabajar y para actualizar. También, sabiendo las demandas constantes dentro de la dirección de Catastro, pidiendo excepciones de todo tipo que caían al Consejo Deliberante. Bueno, esa es la primera llamada de atención, el paso del tiempo y el crecimiento de la ciudad hacen que sea necesaria la actualización del Código de Zonificación, que no es el Código de Edificación. La zonificación está regulando los usos de la ciudad. Es el uso del suelo, es para dónde voy a crecer, dónde va a estar la zona industrial, dónde van a estar los edificios, dónde van a estar los loteos. Exactamente, así es. ¿Qué hacemos con los asentamientos espontáneos que se encuentran de barrios informales? ¿Cómo los ordenamos? ¿Dónde los incluimos? ¿Les damos una zonificación? Bueno, y esto se hace principalmente en conjunto, desde una decisión municipal, pero también con un organismo provincial, como es la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano. Bien. Algo que hizo Chibicoy muy interesante es trabajar en conjunto y en equipo con ellos, o sea, fuimos desarrollando y armando nuestro proyecto con la supervisión constante de la provincia. A veces sucede que un municipio tiene la intención, desarrolla el trabajo y después cae a la Dirección de Ordenamiento y arranca una etapa de corrección de idas y vueltas. Nosotros lo fuimos haciendo en compañía de la dejo. O sea, cada vez que iban a modificar algo, iban allá y se fijaban. Absolutamente, eran constantes encuentros con el equipo de este organismo provincial, que está equipado con gente idónea de años, que trabaja en urbanismo, agrimensores, economistas, un equipo interdisciplinario. Entonces, uno no se siente tan solo. Le hago una pregunta en medio de esto para saber cómo estamos orientados. ¿Y a qué empresa contrataron para hacer esto? Nosotros no contratamos ninguna empresa. Nosotros trabajamos nuestro equipo de trabajo de la Secretaría de Obras Públicas y de Catastro. ¿Y cuántos son? Por eso es un trabajo a pulmón, sí. ¿Y cuántos son? Somos cuatro o cinco personas. En realidad, el diagnóstico fue la primera etapa. En el diagnóstico abrimos la invitación a todos los organismos intervenientes en el desarrollo de la ciudad. Discúlpeme porque parezco fantino. Bueno, ¿son cinco personas las que trabajaron en hacer todo esto? Sí, señora. Así es. Por eso, por ahí la demora y cero gasto para el municipio. Y la mayoría, digamos, arquitectos, consultas a los equipos de agrimensores de nuestra ciudad. O sea, esto estuvo bueno porque la primera etapa se invitó, abrimos el juego y llegaron, nos reunimos, armamos comisiones de trabajo para el diagnóstico de la ciudad. Que cada área trajera su problemática, sus propuestas. Esto significa ingenieros agrónomos, esto significa la gente vinculada, los vecinos vinculados con el agua, la gente, los agrimensores, los técnicos, los ingenieros, las distintas, el consejo del liberante, obviamente. ¿Los consejales participaron también? Los consejales también participaron porque ahí es donde llegan las excepciones. Tuvimos, exactamente, tuvimos varios encuentros con los consejales. ¿Y las inmobiliarias? También. Ah, ¿participaron? Sí, la Cámara Inmobiliaria, por supuesto, para los desarrollos urbanísticos. Las inmobiliarias tienen que trabajar muy bien, tienen que estar con mucho conocimiento acerca del código porque siempre no nos cansamos de repetir a cualquier vecino de cualquier ciudad, en este caso cabe también para San Pedro, antes de comprar un lote para hacer una inversión, un desarrollo inmobiliario, pasar por la oficina de Catastro y ver qué posibilidades de uso tiene el lugar que uno pretende, porque a veces la gente compra y después cuando cae el expediente al municipio, bueno, mira, esto no se puede hacer acá, esto no queda a esta altura, esta ocupación del suelo no es así, cuáles son los indicadores urbanísticos. ¿Y en esa transición cómo se manejaban? Porque acá nosotros venimos con, bueno, mientras tanto, hasta el día que tengamos la ordenanza, tal cosa o tal otra, o sea, hubo un momento que dijeron, bueno, listo, se suspende todo. Por supuesto, eso tiene una etapa, es una primera etapa que es escuchar las voces y hasta ahí llegamos y después ya el municipio empieza a tomar determinación, que es la autoridad competente para hacerlo. Bueno, con todos estos datos recabados, volcados en un diagnóstico, en planos, digamos, con colores... ¿Te caigo, Andrea, por ejemplo, en medio de todo esto, te caigo con un loteo? Me caí con un loteo, como nosotros estábamos trabajando junto con la de Pau, tuvimos la posibilidad de que nos hicieran un documento donde congelábamos esas presentaciones de excepciones que llegaban a La Plata, inclusive al área de Hábitat, y los vecinos tuvieron la paciencia y la prudencia de esperar porque sabían que esto estaba ya a punto caramelo, o sea, estaba a punto de salir. Entonces, la verdad que acompañaron, al principio hubo, como siempre, resquemores y esto genera también que alguien que tiene un desarrollo inmobiliario prominente para hacer, para que salga, esperar y esperaron, ¿eh? Te digo que la comunidad acompañó. Bien. Bueno, ahora te voy a hacer tres o cuatro preguntas porque no quiero que se me agote el tiempo sin preguntarte algunas cosas que me intrigan de lo que he leído de este plan que hicieron. Han tenido en cuenta una serie de parámetros que, bueno, obviamente son, o sea, para quienes planifican son obvios, pero por ahí a lo mejor para el vecino no son tan obvios la importancia que tienen. Bien. Vi que, digamos, lo dividieron en varios capítulos y demás que tienen instrumentos de gestión urbana, como, por ejemplo, la recuperación de las valorizaciones inmobiliarias generadas por la acción urbanística del Estado. ¿Esto qué sería, por ejemplo? Bueno, todo lo que... Nosotros trabajamos muchísimo con el área de patrimonio. Tenemos en Chibucoi un grupo que se llama MOACH, a quien también recibimos. Bueno, todas aquellas edificaciones existentes en la ciudad que tienen que ver con... que tienen protección patrimonial a nivel municipal, provincial o nacional. O todas aquellas edificaciones, por ejemplo, los barrios federales de vivienda, que no tienen un distrito urbanístico especial, los incorporamos en el código. Están sueltos por la ciudad y por ahí tenés un barrio suburbano que de repente tenés un loteo de cuatro manzanas con viviendas federales. Bueno, esas viviendas no tenían, desde la zonificación, un organigrama, un orden. Entonces los incorporamos como distritos urbanísticos. Bien. Ahora, en el caso de la gente que se dedica al patrimonio histórico, le tocan, qué sé yo, la fachada de... Bueno, acá tenemos un palacio municipal hermoso. Viene uno y le cambia la ventana. No se puede. Bueno, en realidad tienen que regir ordenanzas de protección porque por ley realmente un propietario privado podría disponer de su edificio. Pero posiblemente cuando hay una ciudad que tiene intenciones de cuidar su patrimonio, el Consejo Deliberante es sensible a este tema, generan ordenanzas de protección que tiene que ver con esto, con mantener. Y nosotros lo que hicimos de interesante fue generar un área que se llama Centro Histórico, que abraza el centro de la ciudad, la plaza principal, donde hay edificios de valor patrimonial y que no se pueden tocar. Ahí tenemos una ordenanza y tenemos... el código los está incorporando, ¿no? Bien. En esta especie de convenio urbanístico que hicimos. Después he visto también que le han dado como una especie de ítem especial a todo lo que tiene que ver con el arbolado público. Y en un video de un dron que hoy me estuve mostrando, se ve como que es todo una alfombra verde la ciudad. Sí. Bueno, el área de obras públicas cuenta con una paisajista y el área de espacios verdes ha tomado cartas en el asunto, sobre todo con el tema de lo que es la disciplina del arbolado urbano. Bueno, tenemos... el vecino está muy acostumbrado en Chibicó y acercarse a consultar para la extracción de árboles y qué especies poner, porque bueno, por lo general sabés que la gente... El tema es la vereda, que las raíces no disciplinadas levantan veredas. Bueno, así que nosotros tenemos un trabajo importante dentro de obras públicas. Perdón, cuando dice las raíces no disciplinadas, ¿quién disciplina las raíces, el vecino o la municipalidad? No, no, el vecino. Nosotros tenemos una hojita que le damos al vecino que se acerca con un instructivo de cómo hacerlo y qué especies son las ideales para poner en vereda para que no tenga este tipo de inconvenientes. A ver, dame un ejemplo. Y por ejemplo, el fresno, que es un árbol que está muy presente en el arbolado urbano, por ejemplo, nosotros tenemos... hay que dejar el cantero a una distancia del cordón y dejarle 80 centímetros por 80 centímetros. Y generalmente podemos disciplinarlo a veces poniendo, suponete, un caño de cemento, el pastón en el que viene, que a veces viene en un balde, dejarlo y el árbol va a aprender a ir a buscar la humedad en forma vertical y no extenderse en forma horizontal y hacerlo a una cierta profundidad. ¿Y todo eso qué me lo das en un papelito cuando te pregunto? ¿Puedo poner el freno? Pero te lo paso, después te paso el instructivo y lo presentas. O sea, en realidad son cosas que antes existían y que ahora uno dice, pero ¿cómo puede ser? O sea, cada uno pone... acá se le ha dado a la gente por poner palmera, entonces estamos todos llenos de palmera por cualquier lugar. Bueno, nosotros tenemos un listado de especies realizado y con una ordenanza, aparte, con una ordenanza que regula todo este tema. ¿Qué te digo yo? Bien. Respecto, digamos, de cómo lograron cerrar todo, porque uno dice, uy, me queda esto, me queda lo otro, qué sé yo. Bueno, o sea, hubo un momento que dijeron, bueno, listo, cerramos acá y si hay que modificar algo, después vemos. Por supuesto que esto siempre va a ser un ida y vuelta y va a tener que tener modificaciones, porque obviamente todos los temas que involucra esto no los podés regular, porque aparte, por ejemplo, tenés cabas de hornos de ladrillos que quedaron en áreas casi urbanas. Bueno, hay un montón de temas que hay que ir y volver, pero bueno, arrancamos con una base y ya está vigente. En este momento ya estamos trabajando y corrigiendo en base al código de zonificación nuevo, que tiene de promulgado nada, el primero de mayo. Así que fíjate que a poquitos días ya lo estamos instrumentando. Y a ver, acá veo toldos y marquesinas, por ejemplo. ¿Cómo es el tema toldo y marquesina? Bueno, toldo y marquesina es un tema en todo lo que es el área comercial de cualquier ciudad y tiene que estar reglamentado. Lo mismo nos pasa, Lili, que a ustedes también, de todas las ciudades del interior nos pasa, bueno, las confiterías que en pandemia pudieron brindar sus servicios restaurantes en la vereda, quedaron enquistados los espacios de vereda. Bueno, hay que regularlos para el paso del tránsito, para el paso de las personas con disminuidos sociales. ¿Cómo hicieron ahí, por ejemplo, el que se hizo dueño de la vereda y que ya para pasar le tenés que pedir permiso? ¿Cómo hacen ahora? Bueno, eso se regula con ordenanza, eso se trabaja junto con el Consejo Deliberante siempre, ¿no? Los permisos dados, uno entiende la extensión externa, que inclusive al vecino le gusta en el verano tomar su cerveza en la vereda. Bueno, todo eso hay que regularlo y acompañarlo con el código de edificación, que va a terminar regulando alturas, formas de colocación, no decir que no, y siempre escuchando que, o sea, nosotros tenemos que acompañar la propuesta de los vecinos. Bueno, el Consejo Deliberante tiene una vital importancia en esto también, presentando ordenanzas y convalidándolas, obviamente. Bueno, yo me toqué del informativo, pero me encantaría que vengas a dar una charla, porque a medida que fui leyendo, sobre todo, digamos, todo lo que tiene que ver con el tratamiento que le dan a las industrias, industrias inocuas, industrias incómodas, ¿cuáles son las incómodas? Se categorizan las industrias. Igualmente, la ley 8912, que ordene y regula el territorio de la provincia, tiene apartados. Nosotros trabajamos siempre apoyados en la ley 8912 de uso del suelo, y también la ley 1449, que es la ley al acceso justo del hábitat, la ley de hábitat nueva, que tiene poco tiempo en la provincia de Buenos Aires, del año 2012. Sí. Digamos, por eso te digo, el trabajo con el organismo provincial que tiene aceitado todo el mecanismo de leyes fundamental para nosotros también aprender, es un proceso de ida y vuelta. Nosotros no éramos expertos en esto, ni somos expertos, no somos urbanistas, y no tenemos ni siquiera la especialidad, somos arquitectos sensibles, y bueno, lo logramos con un trabajo algo de cierta. ¿Y los colegas cómo se comportaron con ustedes? Porque ¿hay colegios de arquitectos allá? Tenemos una delegación del Distrito 5 de la provincia de Buenos Aires. ¿Y participaron? Sí, 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 los arquitectos. Mirá, llegó un momento que no podés escuchar todas las voces al mismo tiempo, así que pedimos que nos alcanzaran en forma escrita cada área, y obtuvimos propuestas, y la verdad que las consideramos a varias. Bien. Me quedó la intriga de esto, ¿qué sería una industria incómoda? Una industria, tendría que mirarlo, no lo sé de... Sí, pero qué es una... Eso decírtelo, pero bueno, tiene que ver con los niveles de ruido, porque por ejemplo hay industrias del calzado, industrias, talleres de costuras, consideradas industrias que por ejemplo no, y no cosas que no vuelcan, o no trabajan con elementos industriales que pueden dañar el medio ambiente o el suelo, tiene que ver con eso. Hay categorizaciones de industrias, y entonces hay algunas que pueden estar funcionando en áreas urbanas, y hay otras que están ya como parque industrial, asentadas en áreas previstas por los ruidos, por el tipo de logística y transporte que necesitan y no pueden entrar al área urbana, camiones suponete de gran porte. Muy interesante el capítulo de industrias para comentar. Mirá lo que me aparece acá. ¿Ustedes están licitando ahora camiones compactadores? Mirá, estamos licitando camiones todo el tiempo. El parque automotor del municipio... ¿Pero con qué lo compran? ¿Con qué plata lo compran? No es mi área, pero realmente este intendente, yo te puedo decir que hace muchos años, yo soy una empleada municipal que... Yo lo conozco como comisario. Bueno, yo quiero decirte que yo soy una empleada municipal desde el año 2009, y este intendente me invitó a ser parte de su gabinete. Ah, vos eras empleada y él te dijo... Soy empleada municipal, soy empleada municipal. El día que Guillermo Brito se vaya de nuestro municipio, yo vuelvo a mi puesto en obras públicas. Desde el año 2019 me invitó a acompañar la gestión de su gobierno, la verdad que fue un honor, y esto indica ya un... ya estamos hablando de un intendente de mucha presencia. Ah, así que el intendente cambia y vos quedás para resguardar... Por supuesto, fue una invitación de mi intendente a acompañarlo en su gestión, como yo una empleada municipal pasé a ser la directora de obras públicas. Mirá. Entonces te quiero decir que Guillermo es una persona muy especial, ha estado mirando y que mira el trabajo de su gente, porque fíjate que no lo conocía yo. Estaba mirando como yo trabajaba como empleada municipal. Ajá. Así que nada. Sí, sí, acá lo conocemos, pero ya te digo, como comisario, como intendente. Y es muy querido, yo sé que es muy querido. Sí, es muy querido acá en San Pedro. Bueno, así que... Bueno, Lili, muchas gracias. Sí, y lo que te preguntaba, esto de los compactadores que están comprando, es porque ustedes hacen la recolección de residuos, ¿ustedes? Por supuesto, fondos municipales. Este municipio está dentro de la provincia de Buenos Aires, dentro de los municipios con cero déficit. Tenemos todo el parque automotor renovado en la gestión Guillermo Britos con fondos municipales. Los vecinos pagan sus impuestos y el dinero se reinvierte. Así que junta los residuos el municipio. Nosotros tenemos camiones nuevos. Y tenemos sistemas de compactadores y tenemos el trabajo de reciclado. Tendrías que acercarte algún día, Chibricoy, para ver... Sí. En cada plaza tenemos un cajón de reciclado y que aún como la gente lo usa y se usa el reciclado de basura, se trabaja en la plaza, juntamos los residuos orgánicos que se convierten en una tierra fértil y que se usa en la propia plaza. Andrea, no sabes cuánto te agradezco. Y me programo para ir un día con el móvil a Chibricoy. Te invitamos. Dale. Gracias, gracias, gracias. Te encantadísimos de recibirte, Lili. Muchas gracias por tu curiosidad. No, no, a vos porque me encanta aprender. Bueno. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Agradezco. Chao, hasta luego. Andrea Bacaro, es arquitecta y es directora de obras públicas de Chibricoy, una empleada de carrera... Y aquí en photocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ